Bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias a todas, todes y todos por estar aquí con nosotros esta mañana, teniendo a Chenique en una sala por aquí cerca, que estéis aquí a la menos a las 10 de la mañana. Esto es un ejemplo de activismo y compromiso con el colectivo. Vamos, que no estamos escritos. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias por estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno, que me siento muy orgulloso. Bueno, que me siento muy orgullosa y contenta de estar en la mesa acompañada, bueno, pues, por todos los compañeros y compañeras, que para mí es un honor también estar aquí. La única mujer dentro de la única mujer dentro de tantos hombres y de personas no binarias. Y eso me parece también que es una expresión de lo que nuestro colectivo también ha cambiado, ¿no? Gracias. Pero quiero empezar hoy y me voy a permitir, aunque después vayamos a lo nuestro. Se están en estos días celebrando el juicio de Samuel en La Coruña. Estamos pendientes de esa sentencia que ojalá sea una sentencia ejemplar para que ningún asesinato más hacia nuestra comunidad quede impune. Para mí y para el colectivo LGTBI, y ante una perspectiva que además no son opiniones subjetivas, que si no son datos de un propio ministerio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, hace como muy pocos días, sacó que en los últimos cinco años ha habido 57.000 denuncias por delito de odio al colectivo LGTBI y solamente 29 sentencias condenatorias, de 57.029. Con lo cual, vemos... Esto tiene una lectura, la lectura de que seguimos sufriendo aquello que las mujeres nos adelantamos diciendo que teníamos una justicia patriarcal. Yo creo que los datos también demuestran que no solamente es patriarcal, sino que también es LGTBI y también transfóbica. No es posible que de 57.000 denuncias solamente haya 29 sentencias. Después, ahí están los resultados. Claro, dice el 60% de las personas LGTBI anuncian haber tenido algún tipo de agresión algún día, pero solamente de 10 agresiones dos personas denuncian. Eso es muy poco. De cada 100 agresiones que solamente 20 denuncian, eso es muy poco. Eso se traduce entre que no hay sentencia, entre que en esto, en que no creemos en la justicia. Pero que la justicia tampoco hace nada por nosotras, ni por nosotres, ni por nosotros. Con lo cual, esta es la explicación. Por lo tanto, con el caso de Samuel, sí que esperamos una pena ejemplar y no porque creamos que la pena es el cambio que va a transformar la forma de pensar y la forma de actuar de una sociedad. No. Yo creo que hay que ir de paralelo para exigir, y yo creo que tenemos que exigir, hasta que lo consigamos de una manera contundente, una educación en todas las etapas educativas en el respeto a la diversidad sexual y de gero. Porque solamente desde la educación será el muro que contenga cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y hacia el colectivo LGTBI. Es educando a una población en el respeto donde podemos frenar estos discursos de odio. Se trata de una guerra cultural, más que de tener leyes para penalizar. No queremos que... Yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Si yo voy por la calle y un señor me tira un ladrillazo, yo no quiero al señor arruinarle la vida. Tampoco quiero que se vaya a ver Rosita como si no hubiera pasado nada. Para mí tiene mucho más valor que su hijo sepa que lo que ha hecho su padre está mal. Esa es la educación. Y hasta ahora nadie lo ha pedido y no lo ha pedido porque también hay un dato, pues también objetivo. Yo creo que hay más de un 60% de los colegios públicos son concertados con la iglesia mostopado que a la iglesia no se le quiere molestar. Por un lado, yo creo que Pedro Sánchez no solamente tiene amigos a los que le molesta el feminismo, también tiene amigos obispos a los que le molesta una educación en el respeto a la diversidad sexual y de género. Y hablando ya, me voy a poner en materia, aparte que se me acabe mi tiempo, que tengo un tiempo limitado, para que los compañeros puedan exponer también lo que vienen a contarnos y a hablarnos y a compartir. Pues bueno, yo creo que es importante que arranquemos de la memoria, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante siempre hablar de la memoria, de dónde venimos, ¿no? Porque si no conocemos nuestra memoria, pues tenemos la facilidad de cometer los mismos horrores, pero también los mismos errores, ¿no? Y voy a ser rápida, ¿vale? Voy a ser rápida. Voy a decir, por situarlo en un contexto y en una fecha, me voy a situar solamente en el 70. No quiero decir que anteriormente no existiéramos, pero el 70, ¿por qué? Porque en el 70 el dictador cambia la ley de Vagos y Maleantes por una ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y verdaderamente tenemos que celebrar que fue rápidamente, casi al instante, el colectivo reacciona. Y reaccionan los hombres gay, cisgay, que estaban más tiempo organizados, que tenían más tiempo. Y, bueno, pues hicieron algo muy importante y era denunciar que esta ley era una ley, pues totalmente… Que no respetaba el principio de la presunción de inocencia, que no se ajustaba a derecho, porque era una ley que permitía detenerte en la calle y sin juicio alguno a la cárcel. Y a la cárcel a lo que el dictador…, perdón, a lo que el juez decidiera. Seis meses, ocho meses, tres años… Y, bueno, ya habilitó dos cárceles específicas, una en Badajoz, otra en Huelva, pero también habilitó un módulo en Carabanchel, otro en la modelo de Valencia, otro en la modelo de Barcelona. Incluso tuvimos un campo de concentración en Tafía Fuerteventura. Es decir, que más de 5.000 personas fueron presas en la aplicación de esta ley y que más de 10.000 personas fueron fichadas. Fíjense, yo digo personas. También hemos tenido que sufrir, eso saldrá en otro momento del debate, pero hemos tenido también que sufrir, como en cualquier extracto social, el colectivo LGTBI no es permeable a la cultura machista y patriarcal. Hemos tenido que sufrir, el colectivo LGTBI en general, pues de un homocentrismo cispatriarcal, donde el hombre gay cis ha sido quien ha tenido la palabra para representarnos a todos, ¿no? Y eso ha sido un patriarcado por eso. Y ellos, que además son historiadores también, pues llegaron a decir 5.000 homosexuales presos por la aplicación de la ley. Hombre, por favor, de verdad, un poquito, todavía me duelen los oídos de escuchar a todas las maricas que no gay, a las maricas y a las personas trans, que fuimos violentadas, no por la dictadura de Franco. Yo creo que las peores maltratadas por todas las dictaduras del mundo han sido las personas trans, ¿no? Y no solamente hemos sido maltratadas por las dictaduras, sino que también hemos sido las grandes olvidadas de la democracia. Y cuando, a pesar que en España, que en Chile, que en Argentina, que en cualquier lugar donde ha habido una dictadura, el objeto de persecución, las leyes siempre han sido contra los homosexuales, tenemos que explicar que dentro de las palabras homosexuales, entre comillas, entramos todas y todes. O sea, que yo era un maricón, yo era un maricón con teta, las levianas casi no existían, las levianas se las mandaban ya a esta institución fascista, que se llamó el patronato de la mujer, donde iban las mujeres descarriadas, las mujeres descarriadas eran las madres solteras, eran las putas, eran las comunistas, las anarquistas, las republicanas y, cómo no, también las lesbianas, ¿no? Y tenemos que decir que, entonces, el mayor número de personas a las que se le aplicaron esta ley fueron a las maricas y a las personas trans. A las maricas y por algo tan sencillo como es la visibilidad, ¿no? La orientación tiene que ver con algo íntimo. Yo no sé qué te gusta a ti, ni me interesa, ni a ti, ni a ti, ni a ti, no lo sé, porque es algo íntimo. Sin embargo, ver una persona que es muy amanerada, tanto sea hombre o mujer, muy amanerados, un hombre que sea una expresión muy femenina, o las personas trans en aquella época, donde nuestras herramientas para hacer un tránsito de adecuación por aquella presión social que nos obligaba a cumplir con unos estereotipos y unos roles, pues bueno, ante una medicina que no daba respuesta a nuestras necesidades y ante la falta de avance, ante personas que ya han hecho un desarrollo prepuberal y han desarrollado carácteres que nos diferencian, o sea, pues bueno, pues lo único que teníamos era una cuchilla para afeitarnos, mucho maquillaje y así éramos muy visibles. Entonces, fuimos las más perseguidas, pero no por ello las más cobardes, porque yo siempre he dicho en honor a todas estas mujeres que tuvieron la valentía de renunciar al estudio, de irse de sus casas renunciando al amor de sus familias, de no tener la posibilidad de tener un trabajo y decir, bueno, pues tengo que subsistir, me pongo en una esquina, aunque no quiera, pero me tengo que poner en una esquina para pagarme la pensión, para llevarme un plato de comida y para poder pagar mis necesidades médicas y quirúrgicas, porque la sanidad pública no corría con nuestros gastos. Esas mujeres, allá donde estuvieran, aunque no teníamos tiempo para la organización colectiva, fuimos bandera de libertad y bandera de diversidad, mientras que seguramente en aquella época, y todos hemos escuchado, pues mira que ese señor era casado y tiene hijos, ahora dice que es gay. Pues mucha gente tuvo que hacer el papel, el papel de casarse, de dejarse una barba, de dejarse un bigote, pues aquellas personas que a lo mejor no eran muy amaneradas y sabiendo que la orientación era algo íntimo, pues bueno, pues aquí me tango y aquí nadie me va a detener, ¿no? Sin embargo, nosotras fuimos para adelante con nuestra identidad, enfrentándonos al dictador. Y enfrentándonos al dictador, como yo siempre he dicho, hemos hecho las maricas y las personas trans una gran revolución con las únicas herramientas sin ejercer la violencia, pero con las únicas herramientas que son, han sido el carmín de nuestros labios, nuestros tacones y las lentejuelas. Nos hemos reído en la cara del dictador, mientras que de día nos podían detener, por la noche, entre humos de cabaret, nos hemos reído de él. Por eso también hemos hecho una gran revolución, las personas trans, pero también nuestras compañeras, las maricas, que estaban en la vida. Y venimos de ahí, compañera, fíjense, la primera mani que tuvo lugar en España fue en el 77, convocada por los compañeros del FAC, Frente Gay de Cataluña, todos los colectivos se llaman gay, gay de Cataluña, gay de Castilla y León, todos. Yo no lo digo, de verdad, quiero decirlo, no lo digo desde el despecho, no lo digo, sino que hay que contar la realidad, solamente la realidad. Y gracias también por esa iniciativa a nuestros compañeros, claro que sí, gracias, porque si ellos no toman la iniciativa, igual estaríamos todas igual. Pero cuando llegó esa manifestación, ¿quiénes estaban en primer lugar? Las mujeres trans, Colita, una mujer lesbiana, nos dio para la retina de nuestros ojos y para la memoria de todo el mundo, esas imágenes donde se ven mujeres trans, en blanco y negro, liderando la manifestación que no habían convocado. Pero igual pasó al año siguiente en Madrid, igual pasó en Murcia, igual pasó en Galicia, igual pasó en País Vasco. Y algunos gays, que sí que eran un poco homocentristas, al día siguiente dijeron, qué mala imagen nos han dado estos maricones con teta. Claro, porque querían agradar al sistema. Ellos querían agradar desde esta masculinidad performada que el sistema ha creído importantísimo, ¿no? Claro, nosotras nos quedamos perplejas. A mí me cogió y yo me orillé a un lado de la rambla para que no me alcanzara ningún bote de humo, para que no me alcanzara ningún porrazo. Yo tenía 18 años, creo que no nos había cumplido todavía, y me orillé. Porque no quería que me pegara nada. Sin embargo, me sorprendió y se me quedó grabada esa imagen, porque esas mujeres trans no se movían de la pancarta. No lo sabía, no lo sabía. Cuando yo hago mi tránsito, cuando yo además hago una inmersión en cuál era la vida cultural, económica, social y política que vivíamos las personas trans, lo entendí. Porque no tenían nada que perder. Porque lo único que tenían que ganar era ganar derechos y libertad. Y porque estaban ya hartas de día sí, día no, sé detenida. Y entonces por eso se quedaron allí. Por eso se quedaron aguantando esos porrazos, porque esos porrazos se lo dieron el día anterior y se lo podían seguir dando dos días después. Por eso esas mujeres estuvieron allí y no se movieron. Y por eso fueron un símbolo de resistencia. Y por ahí también viene algo que muchas veces también en ese tic cismatearcal se cuenta y se narran las historias. Aunque ahora todo el mundo conoce a Silvia Rivera, a Marcia Pillonso, y muchos gays las ponen en la sede de sus organizaciones, en sus textos. Pero mira, una murió en la indigencia total y a otra la murió tirándola a un río. Yo creo que nos quieren porque estaban muertas. Pero cuando estuvieron vivas, cuando fueron mujeres que abrieron junto a ella, junto a las que también hemos luchado en España, abrimos las grandes avenidas por donde hoy circulan en libertad los orgullos LGTBI. Y bueno, voy a dejar un poquito ya para el final, para darle paso a mis compañeres. Solamente quiero decir que nosotras, las personas Trump, estamos aquí y estamos cambiando un mundo que no logro cambiarnos a nosotras. Bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntillas así facilonas, ¿no? Así para empezar, ¿no? Y después de lo que ha contado Mar, ¿no? Y de esa no poder ocultar determinadas cosas que es para vosotres, Odín, Emilio y Teodoro, el género. Y que ha supuesto para vosotres en vuestra vida el género. Yo creo que si vamos a hablar de memoria, es importante también hacer memoria a 500 años atrás, y acordarse de que la heterosexualidad fue un mecanismo de colonialismo, un mecanismo colonial para clasificar a las personas. Y de ahí derivarse el género binario. Se habla muchas veces de muchos documentos que hay sobre colonos, hablando de cómo hay mujeres vestidas de hombres y hombres vestidas de mujeres, porque en Abiyala habían diferentes géneros. Entonces, creo que es importante porque creo que la lucha trans no tiene sentido si no es antirracista también, porque hay que entender el género desde otras posiciones que no sean netamente occidentales y que no sean netamente blancas. Creo que los hombres trans tenemos una propuesta también. Las mujeres trans siempre han estado en la primera línea y creo que ha sido muy importante y ha sido importante que sean la urgencia de la agenda política del feminismo, muy importante. Pero después de eso, los hombres trans deberíamos estar ahí porque siempre hemos estado en silencio. En los años 70, por ejemplo, las lesbianas ni siquiera eran reconocidas como lesbianas. Entonces, no había opresión policiaca, no había opresión de violencia, pero porque simplemente no se reconocía, porque la mujer era un sujeto, una subcategoría del hombre. Y entonces, los hombres trans, o lo que podemos entender como hombres trans hoy en día, eran personas, eran mujeres reprimidas, solitarias, que, bueno, no sé si han visto, Elisa y Marcela, por ejemplo. Hasta el día de hoy se habla de las primeras lesbianas que se casaron, pero no sabemos si Elisa era un hombre trans, porque se transvistió toda su vida. Entonces, creo que es importante entender el género como esa capacidad de oprimirnos a todos y que las personas trans somos un barómetro para la sociedad de hoy en día, ¿no es cierto? Tanto mujeres trans como hombres trans con personas no binarias. Entonces, sí, creo que hay que entender el género desde esa perspectiva. Bueno, yo no sé si esto funciona. Creo que, de hecho, no me hace falta. Me alegro muchísimo de que hayas hablado antes que yo, porque, efectivamente, el género hay que tener claro que es un invento colorealista. Y a mí me parece súper importante que las personas que tenemos el privilegio blanco lo reconozcamos, porque, además, nos da una esperanza de saber que esto no siempre ha sido así y que puede volver a ser diferente. O sea, no estamos inventando la rueda. Las personas de género no binario ya existían antes. Es una modernez que nos hemos sacado de la manga la gente joven. Y está muy bien que se ponga sobre la mesa que es una opresión más de la blanquitud. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que era qué es el género para mí, pues el género para mí siempre ha sido un lugar de incomodidad, porque yo nunca he sabido lo que tenía que hacer. Entonces, yo veía a la gente que tenía clarísimo su papel y yo no encajaba en ninguna parte. Entonces, digamos que... No sé, ¿la pregunta del feminismo es después? Sí. Vale, pues entonces voy a reservarme una... Todo fácil. Todo fácil. Pero bueno, digamos que a mí la etiqueta de no binario me ha venido bien como para decir, vale, no era yo. Eran todas estas normas que no tengo por qué cumplir y que quizá a veces puedo decidir apartarme y jugar a hacer las cosas de otra manera. Bueno, creo que has abierto un gran título que es las etiquetas. Este gran debate de si hacen falta o no. Y esto que se nos exige a veces, ¿no? Como parece que cada vez que decidimos o hacemos o existimos estamos perpetuando y estamos eligiendo algo que supuestamente no deberíamos elegir, que son las etiquetas. Pero la realidad es que somos seres sociales, que el género es un constructo social y que nos relacionamos con gente. Entonces, bueno, si te causan tanto problema las etiquetas, seguramente sea porque perteneces a alguna, ¿no? Y bueno, un poco a colación de lo que decíais, yo creo que en el momento que tenemos una ley trans que no incluye a las personas no binarias, tenemos una ley trans que no entiende la realidad trans. Tenemos una realidad... O sea, tenemos una ley trans que habla de un binarismo incluyendo la posibilidad trans, ¿no? Esta cosa de, ok, te vamos a permitir existir siempre y cuando existas dentro de los límites y los términos que entendemos una vez más como que es un hombre y que es una mujer. Y aquí lo dejo. Bueno, pues yo entiendo que el género, pues, es un constructo social y cultural que obedece a pautas sociales, que obedece a cánones y a roles impuestos, que el género ha sido una herramienta de control social porque se ha basado también en una ideología binaria, sobre todo, y el género es una manera de performarnos lo que cada persona entiende por ser hombre, por ser mujer o por ser una persona no binaria, ¿no? Yo creo que... Voy a ser muy contundente con el tema de las etiquetas porque eso también es una trampa del neoliberalismo y de la reacción, de decir, ¿qué etiqueta? Si somos todos personas, ni lesbianas, ni trans, no, somos todos personas. Sí, maricón, pero cuando a mí no me dan trabajo, no es por ser persona, sino por ser trans. Cuando a Samuel la han matado, no es por ser persona, es por ser maricón. Por lo tanto, mientras que exista una discriminación estructural por nuestra condición, por nuestra identidad, las etiquetas son una herramienta política para poder combatirlas. Porque las discriminaciones que no se nombran por su nombre no se pueden combatir. Y en cuanto a que... Yo también me alegro muchísimo, primero por ser mujer, pero me alegro mucho que el rostro que hemos pagado con sangre, que seguimos pagando con sangre a las mujeres trans a nivel mundial, porque son a nosotras lo mismo que a las mujeres cis, a las que asesina el patriarcado, y además con muchísima hazaña. Pues me gusta, me gusta que sea una mujer, porque desde la feminidad de lo trans, también se ha echado a temblar el sistema patriarcal, sobre todo ese sistema de género, ¿no? Porque cuando yo dije anteriormente, las dictaduras se cebaban con nosotros, ¿saben por qué? Porque no le importaba en el fondo, las maricas sí, porque subvertían también con su expresión de género, el rol masculino, ¿no? A la dictadura no le importaba tanto con quien tú te acostaras, lo que le importaba era su versión de los roles de género. ¿Y sabe por qué le importaba? Porque hay algo muy sutil, que es un mensaje subliminal, que es masculinidad, poder, autoridad, patriarcado, pero también militarismo. Por eso se ponían negros con las maricas, por eso entraron en el 89 en un bar en San Sebastián y le pegaron un tiro a una travesti en la cara. Por eso, día sí o día no, nos zapalizaban a las mujeres trans. Por eso nos siguen asesinando cada un día a una mujer trans en el mundo. Por eso la vida de las mujeres trans en Latinoamérica no llega a los 42 años. Y sí que es verdad, no somos un fenómeno contemporáneo, ni siquiera las personas trans. Y no nos hemos llamado siempre trans. Se han llamado las muses, se han llamado las jirras. Hemos existido desde que la humanidad existe en cualquier cultura y en cualquier situación geográfica. Los nombres, para llamarnos, han ido cambiando culturalmente. Las culturas, que son culturas, han preservado sus propios nombres, pero también con la aparición de la medicina, para llamarle trastorno de identidad, nos llamaron transexuales. Por eso yo sí que no acepto ni el término transexual, ni el término transgénero. Porque ambos términos son términos exógenos. O sea, es impuesto desde afuera, desde una sociedad cis-heteropatial, que ha definido y que ha explicado quién somos, cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que expresar y cómo nos tenemos que sentir. Incluso nos dan hasta el nombre. Por eso la palabra transexual es una palabra que desde el activismo renunciamos porque tiene una connotación patológica. Es la que la medicina utilizó para llamar trastorno de identidad a las identidades trans. Y transgénero, pues nos vamos también al otro lado, un postmodernismo de gente que entiende que yo me puedo construir como persona trans. Bueno, yo puedo construir y puedo performar cómo me quiero comportar, cómo me quiero vestir, cómo me quiero expresar, pero las identidades trans no son una construcción. Cómo la performamos en el mundo sigue una construcción. Por lo tanto, desde ambos extremos radicales, desde la medicina, que niega que somos parte de la diversidad humana o desde el otro que dice que somos una construcción, ambos coinciden en negar las identidades trans como algo natural, como algo que existe desde que la humanidad existe y en su inmensa diversidad. No somos todas iguales ni queremos ser todas ni todos iguales. Existen tantas formas de ser trans como personas trans habemos. Por lo tanto, imponernos un modelo hegemónico es contrario a la esencia de las identidades trans. Y por eso hablamos hoy de identidades trans y no de la transexualidad, que es un concepto primero patológico, pero también hegemónico que niega la diversidad dentro. Por lo tanto, creo que es importante el género. Es importante porque también escucho muchas veces que hay que acabar con los géneros. No, hay que acabar con la toxicidad que llevan los géneros. Con esa toxicidad que implica pues una manera de controlarnos. Y como, viendo un poco que el género es algo que está a través de la historia, que el luchar contra él y que es algo colonialista, como ha dicho Emilio, y que es verdad que se ha ido imponiendo, ¿cómo creéis que se materializa actualmente? ¿Cómo es la lucha para acabar de las personas trans y de las personas no binarias para deconstruir este sistema impuesto? ¿Cómo creéis que podemos actualmente hacer? Yo también pienso una cosa, fíjense, no solamente nos tenemos que quedar en una revolución, solamente la expresión del género, que es importante, ¿no? La revolución y la expresión del género. También hay que hacer una revolución en lo corporal. Y a mí me parece claro, muchas veces, las personas trans que sí somos binarias, yo, me ha costado en un mundo que me ha negado ser mujer por no tener una vulva, también es altamente revolucionario decir soy una mujer con pene y me amo como soy. Eso es altamente revolucionario también. Lo mismo que mi compañero, pues es un hombre trans y se asume como hombre como un hombre con coño. Eso es altamente revolucionario porque también hay gente muy moderna que asume tanto la cisnormatividad que dice ¿yo cómo voy a ser un hombre si no tengo polla? ¿Yo cómo voy a ser una mujer si no tengo coño? Pues se puede ser mujer con polla y se puede ser hombre con coño. Yo recuperaría un poco lo que ha dicho Mar de celebrarnos y diría que la mejor manera, quizás es una manera sencilla, pero ir expandiendo los límites de los roles de género y decir ¿por qué se supone que yo no debería de hacer esto? Y empezar a hacerlo. O sea, yo este rollo de tener que dar muchas explicaciones a todo el mundo me parece necesario en algunos contextos como un activismo político, pero a veces estamos ya hartas de tener que contar lo que somos. sencillamente yo en mi día a día lo que hago es yo trabajo en una imprenta que es un ambiente super masculinizado y por ejemplo soy maquinista. ¿Qué he tenido que hacer para ser maquinista? Pensar, porque a mí nadie me dice que sea maquinista y a todos mis compañeros sí. Entonces, vamos a luchar por ocupar y por desplazar el protagonismo de los hombres cis y ya está. Bueno, yo creo que ahora mismo en mi caso como persona transmasculina creo que simplemente existiendo ya estamos haciendo un nivel de reivindicación loquísimo. Por eso no lo soportan porque no quieren ni que existamos. Bueno, y porque hay algo que le da mucho miedo a la gente que es como yo siento que cuando he ido como transmitiendo a mi entorno pues por ejemplo la decisión de empezar testosterona había una reacción que más allá del género suponía enfrentar a la gente con un espejo de su propia realidad y de sus propias decisiones. Entonces como que había algo que iba más allá todavía y que creo eso que da mucho miedo la libertad entre comillas. pero creo que es muy importante quitarnos como la exigencia de ser todo el tiempo completamente coherentes de tener un discurso completamente correcto. yo he sentido yo he sentido mucha presión con ciertas decisiones que parece que esto que decís creo que creo que es muy importante entender que cada persona tiene su camino tiene sus tiempos y tiene sus posibilidades también y yo había decisiones que he tomado sintiendo que cedía al sistema pero es que me hacía la vida más fácil entonces también está bien y si decido operarme estará bien y si decido no operarme también estará bien y hay algo de esto que se da por hecho pero que realmente yo siento que a veces cae como muchísimo peso en nosotres también cuando ya simplemente existir es complicado a veces entonces bueno como no sé una una lanza a favor de también tener nuestro margen también de error o de no ser o también o como de elegir en qué momento librar cada batalla y en qué momento poder estar al pie del cañón con un activismo y en qué momento protegerse también porque no siempre es viable a mí por ejemplo me ha pasado con la expresión de género que de alguna manera me binarizo cada vez más hay una parte que conecta conmigo y que me hace sentir muy bien y hay otra que siento que de alguna manera es casi por entrar en ciertos esquemas pero es que eso también me provoca un bienestar al final por como me leen entonces cuál es el balance de todo esto cuánto porcentaje hay en cada decisión que tomamos de fuera de dentro pero es que es que es imposible separarlo al final pues lo que decía antes vivimos en sociedad y yo necesito tener una interacción contigo en la que yo sienta que existo y eso implica muchísimas capas entonces bueno pues casi dentro del propio colectivo a veces siento como que hay como que rebajar también un poco eso la 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 exigencia no o sea nunca el compromiso pero si como bueno pues cada uno también hace lo que lo que puede a mí esta pregunta se me hace como bastante compleja porque depende de qué perspectiva le pongas qué lente le pongas puedes entender algo de las identidades trans retomando un poco como lo que había hablado como de las personas trans o las identidades trans como barómetro quiero hilarlo un poco a lo que dice Odín que me gusta mucho esta idea del espejo que propones en diferentes entidades de aviallala por ejemplo cuando una persona como eran comunidades pequeñas cuando una persona decidía tener un cambio radical un cambio de 180 grados era notorio para toda la comunidad y toda la comunidad lo entendía y a esa persona se la marcaba con cualquier cosa en diferentes entidades pues había cosas con plumas cosas con con semillas y eso eso es un poco la experiencia trans un poco no esa es la experiencia trans se pasaba por ciertos tipos de procesos pero era un reconocimiento de toda la comunidad en esta en estas etnias esas personas eran muy valoradas y llegaban a ser lo que hoy conocemos como el clásico chamán las chamanas o les chamanes que parecen como unicornios o personas mágicas pero eran personas que atravesaban estos procesos yo creo que por eso a las personas trans nos deberían usar más como barómetro porque entendemos muchas cosas de la sociedad porque hemos tenido la para mí la maravilla de tener una vida una experiencia vital en donde vives dos puntos de vista en que la sociedad los pone tan polarizados como es ser estar en un espectro como de femenino y un espectro masculino y de repente te enfrentas a ese cambio y entiendes muchas cosas por ejemplo cómo son los servicios públicos de la ciudad cómo son las leyes que propone un gobierno cómo son los bares cómo son el día a día los baños todo y las personas trans nos convertimos en barómetro por eso deberíamos como de verdad ser un poco más escuchadas para transmitir estas cosas y no creo que seamos completamente especiales yo creo que nuestras vidas y nuestras experiencias pueden enriquecer las experiencias de las personas cisgénero y pueden asimilarse a ciertas experiencias de las personas cisgénero solamente hace falta escucharnos un poco con esto que contáis sí que se ve un poco que dentro de la sociedad os sentéis de alguna manera incómodas incómodos creéis también que dentro del colectivo y dentro del feminismo os sentís de esta manera lo veis de esta manera sentís extraños extrañas dentro de estos movimientos me empiezo bien bueno yo voy a por hilar con lo que acabas de decir creo que es o sea no somos conscientes de a qué nivel en tu día a día te afecta el género con el que eres leído leída o leíde todo el rato o sea cada interacción de tu día desde que te levantas por la mañana tiene que ver con se modifica en función de cómo te leen o sea esto es esto es muy loco o sea si analizamos ahora mismo no tenemos tiempo pero me encantaría poder preguntar el día que hiciste ayer y sacaríamos mínimo diez puntos de un día en el que en el que ahora ha sido diferente la interacción entrando en un baño es un ejemplo muy claro pero hay muchos más feminismo sobre todo cuál es vuestro sentir dentro de estos movimientos dentro del colectivo porque es verdad que la sociedad ya os hace sentir con un baño un poco incómodos pero y qué pasa con los que se supone que tendrían que cuidar de vosotros los que tendrían que entenderos mira yo este 8m no sabía a dónde meterme literal o sea pasé un día con muchísimo agobio porque de repente de repente no entendía como cuál es cuál es el sitio ¿no? que tengo que o sea yo te he hablado ísimo cuál es el sitio pero pero qué haces ahora o sea de repente parte de por qué mi decisión ha sido tan complicada en concreto sobre si hormonarme o no tiene que ver con que de repente la sociedad me dice que soy parte del borrado de las mujeres what the fuck o sea ¿cómo? ¿qué? o sea ¿en qué momento tengo que vivir mi vida con la presión de ser responsable de un sistema machista que funciona muy mal una cuestión muy personal pero mi decisión sobre operarme el pecho o no se basa en cómo fracaso menos si me opero siento que fracaso porque paso a ser paso a ser una persona con un privilegio que ahora no tengo porque paso a ser bueno paso sí o sea es una de las miles de maneras en las que la sociedad me dice que 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 soy parte del borrado de las mujeres y si no me opero también es una manera de fracaso personal porque de alguna manera es algo que que no sé cuánto atravesaba por la sociedad y cuánto atravesaba por mí pero es algo que me gustaría ¿no? entonces bueno creo que es o sea es que es que como partimos de la base de que los hombres trans no existimos no hay no hay no hay un imaginario no hay un no hay una visibilidad pues es que claro es como que creo que todavía no se entiende que que yo puedo tener un cispasin masculino y puedo vivir socialmente ciertas cosas que que de alguna manera son diferentes antes pero es que sigo siendo una persona atravesada por el machismo sigo siendo una persona con útero sigo siendo una persona que tiene que tiene todo lo que lo que lo que tiene que ver con la lucha feminista si no lucho yo por el feminismo o sea apaga y vámonos pero de repente hay algo desde fuera que que pasa a ser como o sea de repente es como yo siento que hay como una especie de limbo ¿no? porque es como bueno como mujer no eres bienvenido en este espacio pero como hombre tampoco terminas de 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 entrar en 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 ese sistema y que tampoco es que te interese mucho entonces bueno creo que hay un limbo ahí que hay que hacerselo mirar un poco a ver yo es que en realidad tengo poco que aportar porque yo soy leída como mujer y normalmente no me esfuerzo mucho en demostrar lo contrario así que el feminismo me acoge y yo acojo el feminismo como mucho me puede leer como lesbiana pero bueno creo que el debate de las lesbianas son feministas que se ha superado hace tiempo entonces no tengo mucho que aportar ¿y en el colectivo cómo se te acoge? ¿cómo te ves? en el colectivo la verdad es que yo personalmente tampoco he tenido malas experiencias sí porque sí que es verdad las personas no binarias bueno tampoco una preguntilla rápida que sea en debate como que prefiero dar voz a la gente que realmente lo vi en primera persona a hablar yo de cómo siento que sean excluidos me hace sentir incómoda claro porque estoy aquí sobre todo te preguntábamos porque muchas veces las personas no binarias incluso dentro del colectivo sí que son vistas de otra manera entonces es difícil como inferiores sí como que en determinados ambientes igual que cuando en la manifestación era a las trans ahora sí que quizá en la actualidad personas no binarias pero ¿y cómo me dices por ti? pero estas estas preguntas que a veces surgen ¿no? claro a ver a mí lo que me pasa es que la parte del colectivo con la que me relaciono que son mis amigues pues somos todos iguales entonces mi burbojita de bondad sí yo pienso que cuando dice cómo nos sentimos dentro del colectivo dentro del feminismo pues yo dentro del colectivo me siento creo que como me siento lo demostré hace muchísimos años me siento parte de un colectivo pero sobre todo tengo los pies los pies en el suelo y entiendo que que la discriminación de las personas trans es una discriminación estructural igual que la discriminación de las mujeres y por tanto necesita para acabar y salir de la opresión pues la organización del sujeto político los negros no han venido a sacarlo de la esclavitud los blancos los negros lucharon los negros no hace falta ser negro para ser antirracista pero hizo falta la lucha de los negros para salir de la esclavitud no hace falta ser una mujer para que un hombre también pueda ser feminista pero tuvieron que organizarse las mujeres y tuvieron que tomar la voz las mujeres para acabar para acabar medio acabar medio acabar con las desigualdades por cuestión de género es verdad que nos queda muchísimo pero bueno yo creo que se ha hecho un gran avance en la lucha por la igualdad de género hay ciertas cosas ya que son que no tienen cambio cuando miramos la composición de un gobierno tienen que ser paritario hoy las mujeres pues bueno pues no como hace un cuarto de hora no tienen que pedirle permiso a los maridos para viajar o para no podían abrir una cuenta corriente creo y eso lo han conseguido las mujeres no hace una donación de los hombres que ocurre con el colectivo LGTBIQ plu 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 que yo creo que cada vez hay más letra pero siempre siempre siguen dominando los mismos los hombres gaisis y blancos entonces bueno vamos a dejarnos de hipocresía de ir aumentando letras y vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros más oprimidos y por qué digo esto mire las mujeres cuando decimos que la discriminación es estructural porque han nacido en un mundo hecho por hombre pensado por hombre y solo para hombre donde tuvieron que a través de la lucha feminista alcanzar sus cotas de igualdad que nos pasa a las personas trans yo no digo gay, lesbiana, trans no a las personas trans que nos pasa porque hemos nacido en un mundo hecho por personas cis pensado solo para personas cis y hecho para personas cis donde las personas trans hemos sido expulsadas de los márgenes y todavía nos encontramos a años luz de poder estar a la altura que están hoy nuestras compañeras las mujeres todavía nos quedan años luz porque si bien antes ha dicho un compañero es que los hombres estamos invisibles no invisibles estamos todas esta sociedad niega a las identidades trans en general las niega y además en ese negacionismo va implícito el negarnos la igualdad de oportunidades pero no olvidemos compañera que a la gente negacionista de las identidades trans le vamos a molestar si yo hoy vengo con una minifalda y un escote muy de esto y súper pintada porque estoy reproduciendo los roles mañoño de las mujeres pero si vengo sin pintarme si soy un poco así que 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 a lo mejor más masculina es que no parece una mujer o sea no le caemos bien de ninguna manera porque lo que quieren en el fondo es que no existamos y además que nos dejen de rollo nosotras no hemos inventado los roles de género los roles de género no lo imponen de una manera para nosotros podernos relacionar y es verdad lo que dice el compañero y claro que es verdad que el dispasi si que da una comodidad a las personas trans porque no nos tienen que mirar porque no se mofan de nosotros porque no hacen burla y es cómodo también eso que no desde que sale de tu casa te esté mirando claro que es cómodo pero también compañeras y compañeras os digo que es un falso respeto cuando hay gente que dice es que a mí me respeta es que no saben que eres trans te respetan porque saben porque no saben que eres trans lo importante es y tendríamos que hacer una campaña que se te note lo trans yo disculpen vengo un poco de Grinch porque porque creo que o sea creo que la cuestión del género cuando y creo que estoy completamente de acuerdo o sea completamente de acuerdo en el sentido de que la sociedad sí que nos posibilita la 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 existencia trans nos niega la 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 visibilidad pero yo creo que hay una cosa que ponemos bastante en juego yo me nombro realmente como una persona transmasculina no binaria porque yo sinceramente no tengo ningún afán de pertenecer al binario y no creo que mis prácticas y mi día a día o mi crecimiento mi familia la forma en como me relaciono con el entorno con la ciudad con la misma institución sale de un de un lugar cis y esto yo creo que es interesante verlo el caso de los hombres trans que alcanzamos el llamado cis passing parece como un fantasma que es como el cis passing lo tienes no lo tienes todos tenemos que tenerlo o no tenemos que tenerlo pues resulta que las personas que lo tenemos a veces tenemos privilegios que son completamente falsos porque porque no estamos no estamos hechos para entender esos privilegios desde una zona de confort si ustedes ven una cosa anecdótica que además puede ser hasta graciosa si ustedes ven todos los hombres trans hablamos bastante bajito bastante bajito y bastante moderado bastante de dónde viene eso bueno que no hemos aprendido a proyectar la voz como los hombres cis no hemos aprendido a tomar mucho espacio sonoro como los hombres cis entonces privilegio de hombres cis bueno porque no entendemos el privilegio desde otras geologías y otras geografías no es cierto siempre pensamos que es como una estructura piramidal así como la piramide nutricional que toca distribuirse así pero resulta que no resulta que todo el mundo tiene unas coordenadas muy diferentes y todos somos personas muy distintas con pasados muy diferentes y eso es muy interesante porque nos deja la cuestión del género como una cuestión que no se basa en lo estético sino como en algo más profundo que la estética la estética la podemos alcanzar no porque son cánones inalcanzables para todos díganme mujeres hombres ¿quién se siente muy mujer muy hombre estéticamente lograda lograda logrado nadie me reiría si alguien lo dice entonces yo creo que bajo estos términos y guiándome un poco más hacia tu pregunta es preguntarse si el feminismo si el feminismo es una propuesta diferente o es la reproducción de una ya existente maquinaria sistemática hegemónica o jerárquica más bien es la reproducción vamos a convertir vamos a cambiar la pirámide y la vamos a volver a convertir en otra pirámide pero con otro protagonista o vamos a entender hacer las cosas desde otro lugar ¿qué pasa con el transfeminismo? el transfeminismo muchas veces y corríganme si esto ya ha cambiado porque yo me he alejado un poco de esto porque me me disonaba tanto que el transfeminismo muchas veces se entiende como la agenda política en donde hay que considerar a las mujeres trans como mujeres y ya está esto debería ser esto debería ser una verdad para todos o sea feminismo no transfeminino o sea eso debería ser una verdad para todos pero además deberíamos preguntar ¿qué necesitan las compañeras trans? ¿qué necesitamos los hombres trans? ¿qué pasa con los hombres trans? ¿tienen ya los privilegios? ¿ustedes han visto cómo es la agenda de abortos por ejemplo? lo que nos toca hacer para conseguir una cita ginecológica algo tan sencillo o sea que que estoy seguro de que muchas de las cosas no nos hemos planteado porque no se nos da visibilidad y realmente no se nos pregunta ¿qué es lo que necesitamos? ¿qué se necesita para hacer una estructura diferente? una estructura quizás quizás es no hacer una estructura quizás hacer algo más líquido algo oceánico algo diferente pero ¿qué se necesita? gracias si yo pienso si yo pienso yo pienso estoy en parte de acuerdo contigo en el análisis que haces ¿no? yo entiendo que tenemos que seguir debatiendo más y compartiendo reflexiones pero yo creo que tendremos que hacer una ampliación de cuando hablamos del no binarismo llegarlo a atravesar o hacerlo transversal ¿no? porque yo tampoco tú me podrás decir esa es una mujer binaria ¿no? yo tampoco soy una mujer binaria ¿sabe por qué soy una mujer binaria? porque el binarismo que nos quieren imponer es aquel que dice masculidad masculidad hombre pene feminidad mujer vulva en el momento en que yo no coincido tampoco soy una persona binaria ahí tenemos que andar porque es muy importante también no podemos dejar lo no binario en lo estético yo puedo ser leído como hombre y me maquillo yo soy leído como una mujer y me puedo vestir de hombre eso es algo estético el no binarismo es algo también más profundo el no binarismo es acabar con esa inquisición dictatorial que nos impone hombre masculinidad pene mujer feminidad vulva eso es lo que tenemos que acabar y cuando hablamos del transfeminismo pues tampoco hablamos del feminismo de las trans hablamos de una perspectiva que hemos de incluir dentro del feminismo que entienda no las mujeres como mujeres trans que entienda también que las identidades trans forma parte de la propia estructura filosófica y de la existencia del propio feminismo porque también nuestros compañeros porque también nuestros compañeros ponen en tela de juicio desde su forma de existir rompen la columna vertebral del cispate cercano y en cuanto a que porque los hombres no porque no tenemos visibilidad no podemos ir al ginecólogo no porque no tenemos visibilidad no podemos ir al ginecólogo no porque hay que luchar y romper también esas barreras porque también los hombres trans habrá que ser pedagogía primero porque el sistema se ha encargado en la transición por lo menos en el estado español no sé cómo funciona en otro lado que ha sido estilizados totalmente por eso en el proceso hormonal forzoso había una estilización química pero los hombres tan en concreto fíjense la primera cirugía que le hacía que a muchos hombres por cultura por haber mamado de los estereotipos de lo que nos dicen le molestan sus mamas y no podemos nosotros ahora por muy modernas que seamos pues bueno pues déjate la coño que le jodan no porque sabe que pasa que también estamos hechos no solamente de piel de piel de epidermis hay muchas capas y está la capa de la conciencia y está la capa de la inconsciencia y del subconsciente y a veces las normas nos llegan hasta la más profunda de nosotros y no somos felices si al final el espejo no te devuelve esto y no solamente para que te lean los demás sino que no eres feliz por lo tanto también no hagamos lo que a ti te haga feliz es maravilloso ya lo he dicho anteriormente porque existen tantas formas de ser trans como personas trans y tenemos caminos diferentes ninguno es más legítimo que otro sino el que tú tomas es el que te va a hacer a ti feliz por lo tanto los compañeros que deciden hacerse una mastectomía pues son más felices así porque tienen menos prejuicio y teóricamente nosotros le vamos a decir no porque estás cayendo en el sistema porque tú pues déjate de rollo y de teoría esta persona está viviendo en este momento y en este momento tiene que ser feliz quizá en un futuro si seguimos insistiendo en que los cuerpos no nos hacen hombre ni mujer y amemos la diversidad de nuestros cuerpos llegaremos también a esa meta en que amemos nuestros cuerpos desde nuestra propia diversidad pero de momento no podemos tampoco porque le pasa a la población en general porque las mujeres están frustradas si son de Castellón de la Plana porque las mujeres están frustradas si no tienen culo o tienen el culo muy gordo si están bajas si están altas si los hombres están calvos si no están calvos los roles están para controlarnos y están al servicio de las multinacionales de la estética de la cosmética y nos ponen unos estándares tan altos difíciles de cumplir y a nosotros nos han llamado siempre que vivimos en un cuerpo equivocado pues si nosotros estamos en un cuerpo equivocado cuando salgamos de aquí pidamos todos los tiques para que nos reciclen porque nunca cumplimos con los estándares del sistema que nos impone lo que tenemos que llegar a la conclusión es que todos los cuerpos son bellos porque lo que lo hace bello son los seres que lo habitan emilio ¿quiere añadirte algo? no sé espero que se haya entendido lo que yo dije ahora que están proliferando tanto los discursos de odio y vosotros desde vuestro puesto de figura pública y demás ¿cómo veis la necesidad de los referentes? ¿cómo es vuestro camino dentro de vuestros ámbitos? yo tengo 37 años y la pregunta que más he recibido en estos dos últimos años ha sido ¿qué necesidad tienes? ¿por qué ahora? ¿para qué? y unas cuantas más esto es entre muchísimas otras cosas por la falta de referentes tanto para esa gente que me hace la pregunta como para mí mismo ahora por muchísimas cosas y esto podría ser una conversación muy larga pero entre muchas otras cosas hay algo de la falta de referentes de visibilidad y de posibilidad por tanto que a mí no me ha hecho plantearme cosas hasta ahora y esto es un ejemplo de los mil que se podría hablar de de ¿qué pasa? ¿por qué es tan importante que la gente tenga esta realidad delante y cerca? porque es que si no de lo que no se habla no existe y y es así y somos así o sea alguien de aquí se ha planteado si había escalones o no en la puerta de entrada dos personas eso es claro y te tienes que martirizar por no haber sido consciente de que le pasaría a una persona con silla de ruedas entrando en este edificio por la mañana bueno no pero ok por lo menos entender que hay gente que vive realidades que 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 no entendemos y que no alcanzamos ahora si tienes un familiar o un amigo o una migue o con una silla de ruedas probablemente tengas esa realidad más cerca efectivamente por ejemplo claro pero quiero decir que que esto es para mí la visibilidad ¿no? y por eso decía al principio de todo que simplemente existiendo ahora mismo estamos haciendo muchísimo más de lo que pensamos porque pues mi abuela que no tiene referentes o que no tiene esta realidad a lo mejor tan accesible pues en el momento que tiene una persona cerca que es importante que quiere ya esa persona hace su propio activismo también porque es al final más allá del activismo como que podemos ver o hacer el día a día y el boca a boca y el conocernos y el empezar como a cuidar creo que es muy importante y esto es vital para mí ¿no? como crear esa visibilidad desde el amor y desde la defensa no ya de unas leyes unas cosas como lejanas raras ¿no? como palabras como derechos humanos y unas cosas que la gente a veces como que parece que estamos hablando de cosas no sé que desconectan bueno pero hablamos de tu sobrine a esa persona la quieres ¿no? la quieres cuidar y eso creo que es creo que es muy potente que al final es el amor y el cuidado y eso también es la visibilidad ¿qué opináis de los referentes? pues yo digo que lo único bueno de no tener referentes es que tenemos la tarea de convertirnos en los que hubiéramos querido tener ustedes no se imaginan lo increíblemente difícil y lo increíblemente enriquecedor que es hacerse hacerse una idea de lo que uno podría hacer yo por ejemplo pasé de ser una lesbiana muy activista primera línea feminista a encarnar o sea el enemigo entre comillas ¿no? o sea que es el típico que es el típico estereotipo que esto le voy a poner un paréntesis ¿no? que es como claramente los hombres cis ni trans son el enemigo pero entonces claro inventarte una masculinidad desde todo eso que has escuchado que lo que hemos hablado anteriormente que yace sobre la estética sobre la mera estética porque realmente después hay personas que lucen más femeninas y que pueden encarnar una masculinidad súper tóxica ¿no? y lo contrario ¿no? hay cuerpos de expresión muy masculina y que pueden ser muy femeninos en sus haceres ¿no? entonces yo se los confieso yo nunca había visto tanto a los hombres como cuando empecé a transicionar porque como para mí era como una cosa de cómo se mueven ¿no? cómo hablan cómo hacen sus manos y eso me parece un ejercicio increíble para la construcción personal ¿no? el cambio de voz por ejemplo es es un proceso chamánico impresionante porque de repente tú empiezas a hablar como a alguien que no reconoces yo empecé mi transición a los 27 años y yo la voz que había tenido durante 27 años se esfumó y llegó otra y resulta que llega un momento en ese proceso que te empieza a doler la garganta te empieza a doler la cabeza porque tu cabeza va retumbando ¿no? este bozarrón no se va a hacer así no se va a hacer así nomás de la nada pero pero claro de repente hablas y escuchas hablar a otra a otra persona y de repente ese proceso eso es muy bonito porque empiezas a a descubrir todo tu discurso a ver qué palabras usas a ver qué expresiones están por revisarse y ese es un proceso que yo creo que todos podemos hacer ¿no? de subjetivizarnos a nosotras mismas para poder reconstruirnos desde esos lugares de entenderse ¿no? entonces creo que para ser referente o sea creo que para construir sí a la falta de referentes construyes tu propio referente entonces yo les animo a que todos seamos nuestros propios referentes por más hippie y por más cursi que eso sea pero les animo a eso si yo entiendo lo de los referentes en distintos ámbitos y contextos ¿no? yo creo que hablando de mí aunque entre la subjetividad era algo también que hemos vivido toda una generación de mi época pues en mi época no existía ni palabra para nombrarnos me das cuenta que la primera palabra que nace por los 80 fue la de travesti para nombrar a las personas después transexuales ya fue era un poquito bueno aunque tenía una connotación patológica transexuales y después cuando ya nos metieron también las hamburguesas y todo esto lo del mundo anglosajón y moderno pues nos metieron también la palabra transgénero y parece que era más mono más cool decimos no son transexuales son transgénero bueno ya sabemos que yo quiero que sepáis que ni transgénero ni transexual son palabras que asumimos desde el activismo creemos más en la palabra trans que es una palabra que nace de nosotras mismas para darle espacio a todas las formas de vivir y de sentirse trans sin crear categorías dentro de ellas pues claro entre la palabra transgénero y transexual también se introduce una categoría se dice se dice no decimos dicen incluso dicen de los otras las personas transexuales son aquellas que necesitan tratamientos médicos y que se quieren intervenir quirúrgicamente los transgéneros son aquellas personas que no necesitan tratamiento médico y que no se quieren intervenir pues mira que pampleina más grande las personas trans unas se quieren intervenir y otras no las personas trans unas se quieren hormonar y otras no las personas trans hay algunos hombres como ha dicho ante el compañero pues de expresión masculina pero que su comportamiento pues es más femenino o al contrario yo creo que a mí me hizo falta referente porque fíjate a mí que desde pequeña que tenía una expresión muy femenina pues a mí lo primero que me dijeron antes de yo descubrir cuál era mi orientación sexual que era lo que erótica y sexualmente me ponía que eso lo descubrí como todo el mundo cuando tenemos ya un desarrollo prepuberal unos a los tres otros a los dos depende de cuando hagamos el desarrollo prepuberal pero anteriormente yo no creo que nadie tenga deseos sexuales sin embargo si sabe ya o más o menos sabemos que nos quienes somos aunque no tengamos palabra para decirlo y lo expresemos con la conducta pues yo cuando expresaba con la conducta pues que me sentía niña el mundo me respondía con correctivo no eres una niña eres un maricón bueno pues yo digo bueno pues soy un maricón después como fui un maricón pues de clase y de clase trabajadora que me tuve que enfrentar al franquismo digo bueno pues me voy a ser un maricón que adorna iglesia me voy a ser un maricón revolucionario y aquí estoy y después y después de maricón pasé a ser maricona en este sentido que quiero decir son necesarios los referentes sí porque cuando yo vi de pequeñita vivían del soñado te digo esto soy yo y se llamaron travesti y digo pues yo soy travesti y por qué a nuestros niños de hoy a los chicos que vienen detrás de nosotros saben ya que son chicos o chicas y no lo expresan con la conducta sino con la palabra le dicen a sus mamás mamá no soy un niño soy una niña mamá no soy una niña soy un niño y afortunadamente también con este cambio cultural que no hacen las leyes que hacemos nosotras desde nuestra existencia hemos cambiado también el modo cultural de las familias y hoy hay una inmensa mayoría todas no pero una inmensa mayoría que aman que acompañan y que respetan a sus hijas a sus hijos y a sus hijos y hoy también me sorprende porque yo también creí el sistema médico también nos obligaba a ello en el Estado español las unidades inventadas para tratarnos a nosotros esas unidades que inventó el Partido Socialista primero nos negó y nos excluyó del Sistema Nacional de la Salud por un real decreto en 1995 la ministra Ángeles Amador nos excluyó del Sistema Nacional de la Salud pero posteriormente bueno vamos a darle un poco de cancha a estos enfermitos y nos montaron unas unidades que eran aquello las antesalas de Benguele donde nos hacían reproducir todos estos roles hasta los extremos cuando ya la sociedad en general estaba avanzando difuminando los roles de género entre las mujeres de nosotros nos pedían en estas unidades que un hombre le tenía que gustar los toros le tenía que gustar el fútbol que tenía que llegar a sus casas y a nosotras que aunque nunca pudiéramos parir que queríamos ser madres que le teníamos que poner la zapatilla a nuestros maridos y bueno cuando se encontraba con una mujer que era lesbiana pues tú no eres tran o cuando te encontraba con una mujer asertiva y dices yo que le voy a poner la zapatilla a mi marido que me las traiga él a mí pues esta no es tran claro entonces nos tenemos que enfrentar también a eso sin embargo a dónde quiero llegar fíjese la perspectiva de ser activista histórica que no vieja que ahora también claro porque quiero expresar también cuando a una persona se le dice activista histórica cuando ha sido capaz a través de su activismo y de su lucha cambiar el curso de la historia y ahí sí que me siento yo activista histórica y no vieja y yo y yo me siento de verdad compañeras compañeros compañeres me siento lo digo lo asumo me da igual lo que se piense pero me siento muy contenta y muy orgullosa porque solamente hace una década atrás nos daban palizas hoy son abrazos hemos cambiado las palizas por abrazos hemos cambiado las caras tristes de los niños y de las niñas por sonrisa hemos sacado a muchísimas mujeres de las esquinas y hoy están en las universidades y hoy la juventud los jóvenes trans lo mismo se acuestan un día con un chico que con una chica que se pintan los ojos como que no se lo pinta somos la puta revolución bueno habéis sido una mesa estupendísima la mayoría de las preguntas que teníamos preparadas las hemos ido un poco contestando así a través del diálogo y del debate pero viendo un poco que también había un poco palabra ahí entre vosotras y vosotres no sé si hay algo que queréis preguntar vale que intentad lo que sí que vamos a pedir porque tenemos el tiempo súper ajustado que sea una pregunta concretita y ya después ya le mejor hablo eso es tenemos cinco minutos tenemos cinco minutos la mía es súper súper rápida y fácil y es amar porque bueno yo vamos o sea bueno no os cuento mi vida que no no que es la normal lo que veis es pues eso como vosotros y vosotras que a mí o sea lo que me interesa saber por tu experiencia que el movimiento feminista o sea antes sí que sí que acogía o sea no había esta separación que yo no me la explico y no puedo comprenderla y y a mí lo que me sabe del feminismo es integrar es integrar pero pero ahora o sea no sé en qué momento voy a ser muy rápida voy a ser muy rápida el feminismo antes ahora y siempre será inclusivo o no será feminismo por lo tanto lo primero lo primero que tenemos que hacer es también la revolución con la palabra ¿por qué? porque porque hay un movimiento de mujeres trans odiantes que han hecho un uso perverso del feminismo para hacer circular un discurso de odio que está en los mismos masco ideológico que la autoderecha no le llamemos a esto una parte del feminismo no hay ninguna parte del feminismo hay que llamarla hay que llamarla movimiento de mujeres transodiantes arranquemos desde la boca la palabra feminismo y eso también es hacer la revolución con la palabra vale gracias te lo digo porque o sea yo estoy en el AMPA de un AMPA público del cole y claro tenemos una comisión de feminismo en la que hay hombres mujeres y todo y entonces bueno pues surgió esto y claro es un poco violento decir se generó el debate las llamaron TERF y hubo una movida pero claro esta bronca a estos niveles están en colegio con familias me parece como muy desagradable estamos ganando la batalla porque cada vez más o sea así se las nota se las nota por ejemplo mira como Lila Falcón ha ido de telonera de Vox como Amelia de Barcarce hizo también propaganda por el Partido Popular y como es posible que el Partido como el Partido Popular o Vox que no ha creído en el feminismo ni el colectivo LGTBI ahora utiliza a las mujeres y al feminismo para ir en contra de las personas trans yo creo esto es un movimiento los compañeros algunos seguramente también lo saben surge por los 80 en Estados Unidos una de sus mayores ideólogas era Janice Raymond Janice Raymond fue una mujer lesbiana y que ella se llamó mujer feminista radical trans excluyente y ella dijo es lo que suyace de verdad pero no tiene la vergüenza de decirlo ¿qué podemos hacer con las personas trans? eliminarla de la existencia es un grito nazi o sea no te van a decir eso pues muchas mujeres que nos odian que además repiten como un mantra el borrado de las mujeres son violadoras quieren hormonar a los niños es un mantra practican el deporte es un mantra que se va repitiendo a nivel internacional pero hay unos hechos concretos que hablan siempre 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 van de la mano de la ultraderecha o del fundamentalismo religioso mañoño tenemos un minuto todavía voy a intentar ser breve que yo me enrollo como una persiana yo lo primero que quería hacer una pregunta ¿cómo te llamabas? Teo ¿cómo? Teo Teo en plan de ¿qué carencias ves en la ley trans aparte del ojo que a las personas no binarias nos dejan ahí a un ladito como siempre como si fuéramos ahí un florero decorativo y ¿qué harías tú para intentar conseguir más representatividad y que se nos vea mucho más visibles? No solo por el hecho de aparecer con una falda ya quiere decir que vayas a conseguir algo ¿no? Tienes que hacerte ver y hacerte notar con un discurso político yo creo que bastante potente y yo creo que se tiene que pasar por hacer una revolución efectiva Claro yo lo que más echo de menos de la ley trans es la falta de intervención en la educación y no me refiero a la educación solamente de las niñas me refiero a la facultad de medicina o sea yo tengo una colega que es ginecóloga y en ningún momento ha estudiado ningún caso trans después de cinco años de carrera y cuatro años de residencia entonces no podemos solo cambiar la ley y esperar que las cosas cambien o sea hay que ir a la base y creo para mí me gustaría que lo contempla poco esto a mí me gustaría de verdad deciros algo para que lo sepáis ¿vale? compañeras compañeros compañeres la ley trans hemos conseguido el máximo que podía conseguir el ministerio de igualdad junto con los colectivos de personas trans de personas trans porque si no no estaría ni la mitad de la ley la ley ha sido así porque el partido socialista que era el socio mayoritario y apoyado también por el partido popular y por la extrema derecha pues han hecho unos recortes brutales a la ley aún así os digo compañeras y compañeros es verdad no está el reconocimiento de las personas no binarias se lo ponen complicado a las personas migrantes se lo ponen complicado a las infancias trans pero os digo algo muy importante porque ese dato hay que conocerlo en España el primer cambio de nombre que tuvo lugar después de la de la transición del 78 fue en el 87 9 años estuvimos en el limbo pero desde el 87 hasta 2007 20 años el Estado estuvo exigiendo a las personas trans una cirugía genital si querían cambiarse el nombre vino la ley de 2007 que ya nos pareció algo progresista en aquella época porque ya no exigía una cirugía genital pero de nuevo se convierte en una esterilización química 16 años hemos estado soportando 36 años donde el Estado ha exigido esterilización química o esterilización física a cambio de un derecho fundamental como es la identidad esta ley acabó con ello y por eso están negra las amigas y los amigos de Pedro Sánchez se ha cambiado se han prohibido las terapias de conversión hemos conseguido que las mujeres lesbianas sin estar casada puedan filiar a sus hijos que toda la persona que tenga capacidad de reproducción sea mujer o sea una persona trans con capacidad gestante tenga derecho que tengan derecho también a la criopreservación las personas trans yo creo que la ley hemos podido sacar con la fuerza de Podemos con la fuerza del movimiento trans en la calle empujando lo mejor que hemos podido conseguir y hemos conseguido de verdad aunque quedan cosas fuera y aunque todavía nos quedan fuerzas para seguir trabajando y luchando para ampliarla la mejor ley de Europa y la mejor ley de todo el Estado español bueno pues muchísimas gracias al escuadre espero que hayáis estado a gusto que hayáis contado lo que queríais y gracias a Marilín porque es nuestra guía espiritual se nos ha olvidado que esta mesa ha sido gracias a nuestra coordinadora de feminismo y políticas LGTBI de Podemos Marilín dos Santos yo os quiero agradecer la valentía que habéis tenido y felicitaros por esta conferencia porque nos habéis ayudado a comprender cosas que no comprendíamos y nos habéis posibilitado llevar este mensaje allí donde podamos gracias